Tenemos aquí acompañándonos a cuatro personas absolutamente clave del mundo de las finanzas populares que representan a cuatro países de esta región que nos recibe el día de hoy, América Latina. Tenemos de este lado a Elizabeth Campos de FDL, una financiera muy importante de Nicaragua, tenemos a Isabel Cruz que ya conocemos de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, tenemos a Isidro Tsunún de FEDERURAL Guatemala y tenemos a Juan Carlos Urgiles de la cooperativa Jardín Azuayo de Ecuador. Muchas gracias por estar aquí en este panel, si les parece damos inicio. Lo primero y tal vez más importante es, quisiéramos entender quiénes son ustedes y cómo llegan a donde llegan, es decir, qué locura o qué error sucedió en sus biografías que decidieron ir a la zona más difícil y a contracorriente, trabajar con las personas más humildes y lograr la inclusión financiera ahí donde los gobiernos y las empresas suelen no querer ir. ¿Qué los llevó a eso? No sé quién quiere iniciar libremente. Sí, bueno, yo soy Elizabeth Campos, ¿verdad? Tengo más de 30 años de trabajar con financiera, fondo de desarrollo local. ¿Qué nos insta a trabajar con estos sectores de microempresarios? Bueno, teníamos un contexto en el que, digamos, la banca formal desapareció en Nicaragua, ya, y además de eso, el banco del estado también desaparece. Entonces, nosotros éramos unos investigadores, ya que andábamos conociendo los sectores sociales, sistemas de producción en Nicaragua y nos damos cuenta de esta necesidad y la importancia del microcrédito. Así iniciamos cometiendo errores, porque iniciamos con lo que es el crédito en especie, dimos el crédito sin garantías y además no analizábamos mucho. Y, bueno, tuvimos pérdidas ahí, ¿verdad? Sin embargo, fuimos creando una metodología que se fue adaptando a lo que es el crédito rural. Muy bien. José Isidro, platícanos un poquito. Sí. Bien, yo quiero plantearlo desde otra lógica. Fede Rural es una expresión que emerge de las comunidades. Creemos que la comunidad es el actor protagónico de su propio desarrollo. Y en el caso de Guatemala, después de 36 años de conflicto armado interno, donde la ausencia del Estado para proveer los servicios básicos de educación, salud, ha obligado a las comunidades a generar sus propios procesos de autodesarrollo, a partir de fijar la riqueza local por medio de la acumulación de ahorros, pero también facilitar procesos propios de desarrollo económico local por medio de acceso a créditos. Podemos decir, entonces, que no es que Fede Rural llevó el desarrollo a las comunidades. Son las comunidades las que, organizadas en cooperativas de ahorro y crédito, han generado una estrategia de respuesta inmediata a la necesidad de incluirse financieramente en un mundo moderno. Después de este conflicto armado interno, Guatemala entró en un vacío respecto a la modernidad. Y los procesos han sido tan acelerados, de tal manera que actualmente tenemos brechas generacionales, brechas sociales, brechas económicas, que estrategias como Fede Rural intentan cerrar, a partir de, precisamente, empoderar a la comunidad organizada como actor protagónico de su propio desarrollo. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿cómo surge Jardín Azuayo? ¿Cómo llegas ahí a esa idea, a crearlo, a querer revolucionar el tema social, finanzas populares en Ecuador? Miren, mi nombre es Juan Carlos Urgiles, vengo del Ecuador y trabajo en una Credit Union, una cooperativa de ahorro y crédito desde hace 28 años. Un profesor mío de la universidad me invitó a trabajar con él, pero en un proyecto que trataba de reconstruir un territorio. Jardín Azuayo nace fruto de un desastre, de un desastre natural que conmovió a una gran parte del sur del país. Ese desastre natural permitió que las personas se den cuenta de que solas no es posible salir adelante. Y nace Jardín Azuayo. Hoy es una institución con algo más de 750 mil agremiados, socios, miembros. Tenemos unas 70 oficinas en el país, tenemos unos mil corresponsales solidarios, como los llamamos, o corresponsales en las tiendas, propios de la institución, y unas 9 mil puntos de pago con botón de pago. Administramos un poco más de 1.550 millones de dólares. Ingresan a la cooperativa entre 5 a 6 mil personas por mes. Eso. Y lo que nos llevó no es que nos ha llevado. Somos, como dijo Isabel, un proceso endógeno, que construye sociabilidad desde los pueblos, de los diferentes pueblos donde estamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Isabel Cruz, por favor. Ah, bueno, yo soy antropóloga y soy también oaxaqueña, mixteca, así es que tengo una trayectoria muy fuerte de vinculación con las comunidades rurales. Y en mi país, hace 40 años, nadie creía que los campesinos pobres pudieran pagar préstamos. Y hace 20 años, tampoco creían que los campesinos pobres pudieran ahorrar, y menos las mujeres. Así es que no hay, no ha habido instituciones financieras que permitan organizar a la gente. Y hace 40 años comencé como activista siendo estudiante. Y, bueno, una larga trayectoria que me llevó a construir la idea de microbancos, a organizar comunidades, a juntar iniciativas campesinas, hasta que logramos un marco legal hace 22 años y hace 12 años logramos que se reconociera la figura sociedad financiera comunitaria, que es el derecho de los campesinos e indígenas a organizar sus propias instituciones. Obviamente, por la dispersión geográfica que hay, son pequeñas instituciones. Entonces, hubo que pelear y seguimos en esa lucha, conociendo experiencias internacionales para alimentar un modelo de autonomía financiera que apoye el desarrollo local. Entonces, así fue como llegué a este sector tan, tan interesante, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de riqueza, porque es un mundo que todo el tiempo nos está enseñando maravillas. Lo que les acabo de mostrar son algunas de las cosas que yo he aprendido en 40 años y cada día encuentro nuevas cosas, por eso es muy motivante para mí trabajar del lado de comunidades campesinas e indígenas. Excelente. Ya concentrándonos en el tema de la inclusión financiera, realmente hemos tenido varios diálogos con la comunidad Interledger sobre qué se entiende como inclusión financiera y otra cosa será la inclusión financiera digital que ahorita vamos a abordar. Pero en lo general, queremos saber cuál es la situación de la inclusión financiera en sus regiones, en sus instituciones y cómo afrontan los riesgos que cada día encuentran al respecto. Libremente, quien quiera iniciar. Mire, yo quería poner el tema de la inclusión financiera en entredicho, complicarlo, porque qué es la inclusión financiera si es que no tenemos inclusión económica, que es lo que Isabel planteaba aquí. ¿Cómo puedes dar crédito a alguien y darle capacidad para que mueva sus ahorros cuando el precio de lo que produce no permite tener excedente? No permite ni siquiera vivir. Primero. Entonces, ¿qué es la inclusión financiera sin la inclusión económica? Pero, ¿qué es la inclusión económica si es que no construimos sociabilidad? Mi país vive hoy un efecto de la inclusión financiera sin inclusión económica y sin inclusión social, que se traduce en violencia. ¿Qué es de una inclusión financiera si no tiene inclusión económica y si no hay inclusión social? Y si los marginados son la fuente del lumpen y de la violencia social. Ningún negocio prospera allí. Pero, ¿qué es de la inclusión social si no tenemos organizaciones que permitan la inclusión política, que es la capacidad crítica de los sujetos para poder definir sus destinos? Y, parafraseando lo que dijo hoy día de mañana Isidro, ¿qué es de estas tres inclusiones si no tenemos una pertinencia cultural? Por eso, la inclusión financiera es el primer paso de un largo proceso siempre necesario. Muchas gracias por alusiones personales, Isidro. Mira, hace varios años en foros parecidos a estos hablábamos de la importancia de la inclusión financiera porque se asumía que había una exclusión, había como una burbuja que no permitía a las comunidades indígenas, comunidades campesinas que producen, que fomentan agricultura familiar que durante la pandemia ha demostrado tener la capacidad de alimentar a los pueblos. La relación riqueza-poder está fuertemente asociada. La inclusión financiera requiere empoderamiento de los actores, empoderamiento de mujeres que son quienes sustentan la familia y quienes hacen procesos de transición educativa, no sólo de códigos de lenguaje frío, sino con un conjunto de principios y valores que reafirman la identidad del sujeto a su territorio. Luego, pasamos de seguir peleando en el tema de exclusión y de repente pareciera ser que el boom fue inclusión financiera. La pregunta es, ¿es una inclusión financiera justa o es una inclusión financiera perversa? Porque a partir de que otras entidades ven estas poblaciones como un mercado potencial, han habido efectos de sobreendeudamiento, han habido efectos de agudización de la pobreza. Cuando el sujeto no es el actor protagónico, sólo son estadísticas de un stakeholder al que le pueden sacar el máximo provecho de rendimiento. Entonces, la inclusión financiera requiere de empoderamiento de los modelos para poder mantener un equilibrio entre el desempeño financiero y el desempeño social. Entonces, en una palabra, lo que están diciendo los compañeros para resumir, es supongo que la inclusión financiera no es per se algo obvio o un objetivo, sino que hay un contexto, una cosmología de situaciones que si no se toman en cuenta en conjunto, pues esa inclusión financiera incluso puede tener efectos perversos. Una idea que en general no se plantea en un foro de temas digitales, pero hay que tenerla presente. ¿Cómo se aplica esto, Elizabeth, en tu institución o en lo concreto? Bueno, primero decirle verdad de que la inclusión financiera rural, bueno, Isabel lo mostró ahora ahí, es bastante complicado, porque las distancias, digamos, la banca no quiere penetrar. ¿Por qué? Porque hay altos costos. Además, si nos vamos al sector agropecuario, se complica más la cosa. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo. Todo el mundo dice que hay riesgo, se pierde la cosecha, y adiós, ya no pagan el crédito. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? Nosotros desde Financiera FDL hemos generado, digamos, creado una metodología de crédito donde se analiza la dinámica económica del territorio y la unidad económica del microempresario. Entonces, desde ahí atendemos a estos clientes con la demanda que ellos necesitan, ya sea agilidad, ya sea cercanía, o el plazo del crédito. Lo acompañamos, ¿de qué? De otros servicios. Digamos, hay servicios de asistencia técnica, servicios de capacitación, para que ellos tengan herramientas para que adapten en sus cultivos, y puedan ser más productivos. También tenemos otras alianzas, porque no las tenemos que dejar por fuera, que es los puntos de pago, ya le llamamos corresponsales no bancarios. También tenemos lo que son seguros de vida. Dirán ustedes, ¿por qué el seguro de vida? Interesante esa parte. Lo que es el seguro de salud, y sobre todo para las mujeres. Los exámenes, digamos, de Papa Nicolau y todo eso, o sea, lo dan otros, digamos, actores. Y tenemos también lo que es la cartera digital. El microcrédito está enfocado más en el conocer al cliente, en el, digamos, visita in situ, para que conozcamos directamente al cliente, cara a cara. Y eso, pues, es importante hasta hoy. Ya queremos introducir otras cosas, que más adelante le vamos a contar con la inclusión financiera digital. Pero por ahí más o menos estamos. Excelente. En esa cuestión de la proximidad, la localidad, del estar en territorio, ¿qué es la inclusión financiera a ese nivel para MUX, Isabel? Bueno, la inclusión financiera permite tener autonomía de decisiones económicas. Si hay acceso a crédito, se puede decir qué sembrar y cómo sembrar. Si hay acceso a mecanismos de ahorro, que es la inclusión financiera más importante, la más universal es el ahorro. Porque hay, todo mundo puede tener una cuenta de ahorro, niños, adultos mayores, jóvenes, pero no cualquiera puede tomar un préstamo. El préstamo es excluyente y es más complejo, como lo acaba de explicar Elizabeth. Pero lo que importa de la inclusión financiera son servicios financieros adaptados. Es decir, aún productores de café, no es lo mismo una comunidad cafetalera de Chiapas que una comunidad cafetalera de Veracruz o de Oaxaca. Porque la productividad, la manera de organizarse y el territorio son distintas. Entonces, hay que adaptar servicios financieros. Instituciones lejanas no van a hacer esa adaptación. El microcrédito que hay en mi país, que se tiene que pagar cada semana, pues no va a permitir sembrar café. Así es que la inclusión financiera son servicios financieros adaptados, permanentes, y la permanencia la da instituciones financieras, no programas de crédito. Y, por otro lado, le da poder de acción a la acción organizada de las comunidades. Esa es la parte más importante. Cuando se habla de inclusión financiera, hay que pensar cómo esas soluciones deben ser o pueden ser permanentes y darle poder a alguien. Porque las finanzas, ninguna finanza es neutral. Las finanzas tienen, le dan poder a alguien. Si ustedes tienen su dinero en una tarjeta, no les va a dar el poder a ustedes, se los va a dar a un banco. Lo mismo en otro nivel sucede en los ámbitos locales. Muchas gracias, Isabel. Yendo ahora un poco hacia el tema que nos relaciona a este summit, a esta cumbre, específicamente el caso de la inclusión financiera digital. ¿Cómo la han abordado en sus regiones? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo la entienden ustedes para la gente y para su institución? Miren, la inclusión financiera digital incorpora la tecnología al proceso de inclusión. Pero para que sea innovación, requiere que el proceso sea con las personas. Cuando hablamos con animales, cuando hablamos de los animales, de las plantas, estaremos hablando de la evolución. La innovación es un proceso evolutivo. Pero cuando hablamos del trabajo y de las acciones de las personas con la tecnología, la innovación es un proceso que inicia con el ser humano y termina con el ser humano. La tecnología aporta en ese proceso de innovación, pero exige procesos de educación, procesos de asimilación, sistemas en donde la tecnología pueda ser práctica de una necesidad, vinculada a una necesidad. En esa medida, la capacidad que tiene el ser humano y sobre todo donde yo trabajo para usar la tecnología, no la más alta tecnología, sino la tecnología más precisa enfocada a las necesidades, exige el conocer el contexto y acercarse a ese contexto. Por eso es muy importante este foro, porque permite juntar dos espacios que requieren estar juntos para poder hacer innovación, no sólo incorporación tecnológica. Termino con esto. Isidro también decía ayer que en Guatemala existen muchísimos millones de teléfonos celulares, cuarenta millones, tres, dos puntos y pico por persona. Pero una cosa es tener tecnología y otra cosa es usarla adecuadamente. Entonces, lo que hoy se necesita es juntar la tecnología con el ser humano para poder generar innovación en beneficio de los otros, la naturaleza, lo otro y también los seres humanos. Ahí, Amux, ¿cuál es tu experiencia haciendo ese proceso de vincular la tecnología a procesos locales que está mencionando Juan Carlos? Bueno, el primer problema es que no existe tecnología disponible, por ejemplo, para operar un microbanco. O sea, no hay acceso a corbancario, hay que desarrollarlo. Y cuando encuentras tecnología, es tecnología de punta, porque fue diseñada por gente de ciudad que piensa que el acceso a internet es siempre perfecto. Y en zonas rurales de México no hay inclusión digital, no hay internet. Algún día llegará, pero mientras llega, hace 20 años, 70% de las zonas donde nosotros trabajábamos no tenían internet. Entonces, había que crear un corbancario que tuviera su servidor en la localidad, pero no se comunicaba con otros corbancarios. hoy en día es al revés, 30% tienen exclusión digital y 70% han logrado tener ya acceso a internet. Por tanto, la tecnología que hemos desarrollado para esos microbancos ya está basada en un sistema centralizado que permanentemente se está actualizando. pero una cosa son los problemas digitales para las instituciones y otra cosa son las soluciones digitales para los socios, para los clientes. Y lo que hay masivamente, pues sí, son los celulares porque las remesas de México o las que vienen de Estados Unidos, ojo, México es el segundo país a nivel mundial en número de remesas y en monto de remesas, pero no hay remesas sin comunicación y ahora lo que la gente busca pues es que el mismo celular le sirva para que se envíe la remesa y por eso el proyecto de la Cámara de la Gente para nosotros es poder llegar a un servicio local que vincule al migrante en Estados Unidos con la persona que recibe pero a través de cuentas bancarias en los microbancos. Entonces, el mundo de la digitalización en mi país no es tan avanzado. Yo he visto experiencias en África que son muy avanzadas porque tienen inclusión digital pero la topografía de nuestra región hace más difícil que llegue el Internet. Entonces, hay que saber pues medir los tiempos tanto para las instituciones como para las personas y buscar que haya soluciones adaptadas. Elizabeth, muchas gracias. Yo quiero comentarles verdad que en mi país tenemos que romper esa cultura del papel. Ya nosotros si no tenemos un papel que documente un crédito ya o sea digamos lo que se evaluó ya de un crédito entonces no nos sentimos conformes ya sentimos que nos hace falta algo y el soporte hace falta el papel. entonces yo creo que ahí es un cambio de mentalidad. Estamos tanto nosotros como nuestros clientes en un proceso de conocer lo que son las bondades de la digitalización y eso no es tan rápido. Eso va cruza por un cambio de la cultura institucional y la cultura también cambiar la cultura de nuestros clientes en trabajar más de forma digamos digital esa confianza ya de que si llegamos a un cajero pues me va a dar la plata o que si vamos a digamos a obtener un crédito que no basta con solo tener una firma digital entonces eso viene a ser un proceso lento. Un proceso cultural. Cuéntanos Isidro en Guatemala ¿cuál es la situación respecto a la inclusión financiera digital? Bueno mira toda vez que se dependa de actores externos que no conoces la inclusión financiera digital conlleva temores en poblaciones que han sido históricamente saqueadas Guatemala en realidad no es un país pobre es un país muy rico cada cuatro años llega un ladrón que la saquea y la saquea y la saquea y la gente sigue produciendo el tema aquí es todos estos elementos que han generado desconfianza a la hora de iniciar procesos digitales que reducen tiempos distancias requieren de asumir retos y desafíos de cambio de paradigmas requiere de poder hacer la transición de cultura de uso de tener que hacer operaciones personales y máximo en zonas donde moverse de un centro poblado a una comunidad te puede llevar horas porque además los accesos siguen siendo carreteras rurales entonces yo creo que el tema de los medios del transporte que es la tecnología las soluciones digitales que ya existen necesitan acercarse también actores en las zonas rurales que hemos ido construyendo procesos parecidos pero no iguales porque en el caso de Guatemala las cooperativas forman parte toman participación en el gobierno corporativo forman parte de la toma de decisiones y se requiere también de ese proceso de educación y los procesos tecnológicos requieren de pertinencia cultural hoy tenemos el desafío idiomático aquí inglés español pero cómo le haces cuando en un país hay 22 etnias indígenas cada uno con su idioma y con su lenguaje cómo trasladas una aplicación que está en inglés al español y peor aún cómo lo llevas a un lenguaje local donde no necesariamente se lee y se escribe si tomas en cuenta los índices de analfabetismo entonces hay retos que se han tenido que superar y se han ido paliando con la presencia del personal local que además de conocer los usos y costumbres forma un vínculo también de la comunicación a través del idioma excelente aquí hay un tema que es un tema de fondo cuando estamos hablando de la brecha digital hay que distinguir tal vez lo que es esencial y lo que es circunstancial y tal vez una pregunta que nos podríamos hacer es ustedes representan instituciones en regiones que tienen dificultades tecnológicas de infraestructura principalmente pero eventualmente se corregirán y no será que en ese momento las fintech que son más rápidas que llegan con otro proceso económico de inversión desarrollo implementación van a terminar por sustituirlos a ustedes la pregunta que hacemos en ese sentido sería si ahora que las fintech están llegando o ya están o van a estar en cualquier momento si no son reemplazables sus instituciones y es una pregunta de fondo realmente creo que nos interesa a todos saber si esto es un complemento o bien es el pasado que hay que reemplazar por un futuro tecnológico no sé quién quiere responder bueno yo pienso de que digamos sí pueden llegar ¿verdad? pero tienen que conocer porque hay muchos técnicos que pueden desarrollar maravillas ¿ya? pero eso realmente está adaptado a la necesidad de este microempresario rural ¿ya? está adaptado eso hay que verlo puede ser que llegue también a eso pero hay hay todo detrás de digamos del trabajo que tenemos nosotros más de 30 años ¿ya? hay una relación digamos cercana con el cliente ese cara a cara esa digamos acompañamiento que han tenido estas instituciones como la nuestra en procesos difíciles por ejemplo digamos cuando estuvo digamos en Nicaragua hubo una situación sociopolítica difícil ya que no se podía llegar hasta hasta el sector rural y nosotros buscamos cómo y logramos llegar al crédito entonces se va generando una fidelidad del cliente que claro llega a un vintage con un costo más barato es posible pero va a lograrlo porque llegar a las zonas rurales no es tan barato ya es digamos implica costos grandes por eso es que muchos bancos incluso no llegan al sector rural entonces también no es solamente llegar con la aplicación o con digamos herramientas tecnológicas hay que ver que se adapten esas herramientas a la realidad de nuestros clientes y yo creo que ese arraigo ese conocimiento también de los territorios es muy importante de nuestras instituciones ya eso genera como les digo fidelidad la importancia de la localidad tal vez el punto la pregunta es bien incisiva y creo que tiene que ver con el ser de nuestras instituciones con la ontología se llama de nuestras instituciones ¿para qué están nuestras instituciones? miren para nuestras instituciones el hacer finanzas no es el objetivo es la herramienta es la herramienta y allí reside una diferencia fundamental el ser humano siempre para hacer una analogía el ser humano siempre ha necesitado comunicarse bueno usaba señales de humo el ser humano usaba cuernos y hacía sonidos de montaña a montaña para poder comunicarse el ser humano inventó el telégrafo y empezó a comunicarse luego el ser humano inventó el teléfono y empezó a comunicarse luego el ser humano inventó los satélites y aceleró la velocidad de comunicación y luego vinieron los celulares vinieron los sistemas electrónicos vinieron los códigos del internet pero siempre ha estado presente la necesidad de comunicación para nosotros nuestro objetivo no es captar ahorro si es que lo captamos y colocar crédito esa es nuestra herramienta bienvenida cualquier innovación porque lo que va a permitirnos es lograr nuestro objetivo construir tejido social construir sociedad darnos más tiempo para estar presentes aquí está bien pero no está respondiendo la pregunta ese es el objetivo pero como esto hace que no lo puede hacer una fintech ese es el punto no lo puede hacer en nuestro caso como institución porque nosotros nuestros socios nuestro objetivo es como usamos esos servicios para generar desarrollo en el territorio nuestro objetivo no es darle crédito si viene un nuevo banco y lo da mejor que nosotros nos dará tiempo para trabajar en la generación de empleo por ejemplo que es lo que nosotros necesitamos no es que porque ahora porque antes lo hacíamos con señales de humo y ahora lo hacemos con internet sigue siendo útil ahora cuál es el problema de que venga una empresa con fines de lucro no digo de rentabilidad solamente sino de lucro a un espacio local tú pediste que no seamos muy técnicos pero tu pregunta nos lleva a la técnica el problema tiene que ver con el rendimiento marginal el problema tiene que ver con la visión que tiene una empresa que quiere apuntalar sistemas de rentabilidad en lugares en donde no hay rentabilidad pero si hay sostenibilidad y necesidad de sostenibilidad el problema es pasar de mercado para tener rentabilidad a un pensamiento ecosistémico la diferencia está en que si yo me siento en el mercado crematísticamente hablando no voy a poder llegar a esos espacios donde no se genera rentabilidad pero si yo concibo como ecosistema debo llegar a esos espacios muchas gracias yo pienso que he pensado este tema de las fintech hace mucho tiempo y si pensé que podían ellos masificar y superarnos pero lo que he visto es que hay tres cosas que no no pueden hacer la primera es que las fintech necesitan servicios estandarizados y masificados y los microbancos hacen servicios adaptados y no es lo mismo un cafetalero en Chiapas que un cafetalero en Puebla o que un cafetalero en Veracruz porque tienen uno produce cinco quintales el otro produce diecisiete quintales en Veracruz y seis quintales en Oaxaca hay que adaptar el servicio financiero a esos contextos eso no pero además un cafetalero un año te pide para café pero otro año te pide el crédito de vivienda y otro año quiere que su hijo salga de la escuela y va a financiar eso con un préstamo es cambiante aunque sean saunas rurales hay una diversidad de necesidades y eso no lo hace la gente primer cosa segunda cosa tampoco yo decía bueno y cómo va a organizar la comercialización del café la fintech eso lo hace una organización de productores y las finanzas son una herramienta más de la organización de productores de las comunidades y la fintech es alguien que está allá en la en la estratosfera en el web pero no está ahí físicamente y los microbancos son parte de la comunidad entonces ya bueno cómo lo podrían hacer mi conclusión es que nosotros debemos ser fintech y lo que podamos meter en los territorios como fintech para ser más eficientes para lograr escala para entonces yo dije mi conclusión es que nosotros somos fintech o sea yo no veo a alguien de afuera llegando a competir en esos territorios entonces lo fintech lo tenemos que llevar nosotros eso es tecnología y por eso estamos aquí porque aquí hay muchos tecnólogos que nos pueden ayudar eso dicen eso dicen Roberto José Sibir evidentemente el riesgo está de la sustitución porque se cree que es un proceso más eficiente no obstante las organizaciones tienen un elemento sentido de pertenencia es decir no son clientes o usuarios financieros sino son asociados es decir las entidades finalmente son entidades vivas no son estructuras digamos subjetivas sino son estructuras vivas que van respondiendo a cada etapa a cada coyuntura en zonas de alto riesgo como Guatemala si no es un tema social es un tema de cambio climático por ejemplo y entonces las entidades han ido respondiendo a esta necesidad cambiante del contexto el sistema bancario de Guatemala hace años intentó bajar a competir con nosotros se creía que porque tenían la tecnología y los recursos iban a acabar con el sistema y qué pasó diez años después se han tenido que retirar porque nunca entendieron para transformar la realidad hay que conocerla y yo creo que las fintech son un medio para un fin mayor y estoy totalmente de acuerdo con Isabel en la medida que nosotros utilicemos la tecnología trabajemos procesos educativos nosotros como instituciones también un proceso de comprensión de cómo la tecnología puede reducir y hacer más eficiente nuestro costo de funcionamiento no para ser rentables únicamente a nivel económico porque no somos las hermanas de la caridad no tenemos ánimo de lucro pero tenemos ánimo de sostenibilidad para poder estar vigentes en el tiempo y en el espacio entonces yo creo que las fintech no van a reemplazar lo que es el cara a cara el contacto el sentido de pertenencia con la gente saber que su entidad es viva que pertenece que hay un lugar a donde puede ir que hay un lugar donde participa en el modelo de gobernabilidad que participan en el modelo de transparencia de rendición de cuentas y saber ha sido invitada a Guatemala a ver ese ejercicio de democracia de ejercicio de gobernabilidad de rendición de cuentas saber que está pasando con la entidad como tal entonces no digo que no vaya a pasar es muy probable que algunas comunidades y los cambios generacionales propicien esto pero creo que las entidades van a poder hacer uso de las fintech ya sea en el mediano o en el largo plazo de mejor manera y en ese sentido tal vez la pregunta asumiendo que en efecto hay una forma de existencia propia del territorio de la presencia física irreplazable de ese modo de comunicación que no va a ser tecnológicamente reemplazado o no totalmente digamos la pregunta es cómo vincular ambos mundos cómo conectar el lado de la tecnología pura que aquí con el ejemplo de una finte que es un término muy general muy vago pero que abarca todo lo que se hace pensando desde la tecnología hacia los procesos de pagos y procesos financieros y ustedes del proceso de la gente de abajo en el territorio hacia los procesos de pago y los procesos financieros de cada lado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba como sea que lo conciban cómo conectar los dos mundos cuál es el punto de contacto más allá de decirle a esta bella audiencia que tenemos enfrente lo que ustedes hacen es maravilloso pero no lo entendemos porque nosotros trabajamos en el territorio no en el código correcto cuál es el mensaje que ustedes quisieran transmitir y lo que tal vez esta audiencia podría aprender de ustedes también me gustaría empezar con esto yo creo que es posible la unidad en la diversidad no podemos superponer una realidad a la otra me parece que tanto nosotros los que hemos decidido trabajar en inclusión financiera desde la creación de estructuras de organizaciones necesitamos comprender el desarrollo tecnológico y quienes hacen este trabajo de desarrollo tecnológico comprender lo que estamos haciendo nosotros en el día a día y por eso estos foros son importantes porque ¿qué estamos haciendo nosotros aquí que no somos expertos en código? Estamos intentando entender cómo funciona el futuro y cómo los que están aquí están anticipándose a lo que viene pero necesitamos que ustedes puedan ser parte también de los espacios de discusión de los foros permanentes de construcción colectiva de conocimientos y esa construcción colectiva de conocimientos sin duda alguna hará posible la coexistencia de la diversidad y propiciar unidad si estamos enfocados en un objetivo mayor que es empoderar a las personas propiciarles inclusión financiera en zonas rurales pero con justicia con equidad con una inclusión no perversa sino con una verdadera inclusión que posibilite reducir las brechas que existen entre los mundos desarrollados y en vías de desarrollo muchas gracias tal vez algo más es el conocernos pero no el conocernos solo nosotros sino el conocer los mundos que están detrás de nosotros miren he estado muchos años cercano a desarrolladores y el trabajo de mis primeros años era explicar a un ingeniero para que diseñe una base de datos que luego pueda diseñar los fronts o los dashboards de cómo va a mostrar lo que se necesita pero la mejor forma que tenemos para que las personas que desarrollan puedan desarrollar con pertinencia es que vayan a convivir con los que usan el aplicativo solamente conviviendo con los que usan el aplicativo se acelera el desarrollo tenemos para ejemplo una app que es un botón de pagos el botón de pagos pudo ser diseñado conceptualmente contablemente operativamente en un proceso en un laboratorio pero el momento en el que el que desarrolló el app tiene que acercarse a comprar una hamburguesa en un centro de fast food y se da cuenta de que no puede hacer con el software o el app que desarrolló ese momento él dice esto hay que cambiar y regresa no espera nada y lo cambia y el momento en el que otra persona que desarrollaba también necesita comprar medicina y no puede salir y necesita mandarle al delivery o mandar directamente por un mensaje whatsapp la orden de pago hecha o el pago ya hecho ese momento se da cuenta que el aplicativo con el que desarrolló con otra persona no tenía esa funcionalidad y ese momento no pregunta a nadie lo hace porque lo sabe hacer entonces creo que eso es algo importante muy interesante bueno a mí me gustaría creo que unir estas dos experiencias la experiencia de campo en territorio que es lo que nosotros tenemos con la experiencia de desarrollar soluciones tecnológicas puede producir soluciones adaptadas y útiles y pertinentes por ejemplo el gran problema que tenemos para generar soluciones de agricultura sostenible es decir que preserve la naturaleza respete la naturaleza y a la vez genere retención de carbono necesita mediciones necesita año con año estar midiendo temperaturas cambios climáticos reacción de las semillas porque todo está cambiando la semilla de un año reacciona de manera distinta en el siguiente según como esté la temperatura la lluvia la humedad etcétera si tenemos mecanismos para medir esto podemos hacer más predecible la agricultura nosotros lo sabemos pero cómo recoger estos datos de miles de pequeñas parcelas para poder tenerlos en datos que sean usables para predecir cosas pues eso requiere sistemas de manejo de datos y de herramientas que lleven en sus manos los campesinos para ir registrando pequeñas cosas que en conjunto den una solución o sea yo me imagino ese tipo de cosas como por ejemplo también en café orgánico son miles de pequeñas parcelas que hay que revisar cada uno de las actividades que hacen y hoy todo se lleva manual entonces hay muchas soluciones que se pueden generar muchas bueno yo creo que ambos nos necesitamos ya si nos necesitamos y pues en esto yo les comentaba a ellos que esto de la tecnología bueno es costoso y las instituciones tenemos que hacer un balance entre lo que es digamos la digitalización y la sostenibilidad porque si no somos empresas sostenibles pues nadie nos da financiamiento entonces es un reto y yo creo que ustedes nos pueden acompañar en este proceso de cambio porque también hay relevos generacionales de nuestros clientes y tenemos que irnos adaptando a la nueva cultura que vienen haciendo lento verdad y más en nuestros países es mucho más lento pero viene y entonces tenemos que hacer una alianza entre ustedes los técnicos y nosotros los expertos en microfinanza muchas gracias y aquí tal vez para cerrar la idea clave es que no solo son técnicos este es un proceso de innovación de innovación con código abierto como hemos discutido hemos platicado del protocolo interlayer de sus utilidades ¿no es cierto? un tema interesante es para hacer efectivo lo que mencionan la visita al territorio los foros y eventos que hay que se establezca tal vez un canal de comunicación para invitar a personas que estén interesadas y que participen en reuniones específicas con grupos amplios porque ustedes lo que tienen es mercado y tienen la confianza de grandes comunidades que son muchas veces comunidades aisladas no en todos los casos 750 mil socios no es poco para una cooperativa de ahorro en Ecuador pero el punto es que son mercados únicos con grandes características con una fidelidad impresionante con una identidad única en realidad y con una tecnología adecuada innovadora única también podrían hacerse grandes cosas esperemos que este sea el inicio entonces de esas ideas creo que no tenemos tiempo para preguntas ¿verdad? ¿puede haber una pregunta o dos o no? lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas pero antes que terminemos yo creo que creo que nos emocionamos tanto de estar aquí y compartir que tal vez nos olvidamos de presentarnos solamente escuchábamos de Isa entonces si nos podemos presentar todos antes de cerrar sería genial si nos presentamos pero otra vez en la repetición está el gusto así dice miren mi nombre es Juan Carlos Urgiles trabajo en una cooperativa de ahorro y crédito trabajo 28 años y esta institución nació fruto de un desastre que es el desastre de la Josefina que permite que el ser humano que vive en la localidad que las comunidades que viven en la localidad que sufrieron ese efecto se den cuenta de que solas no es posible él mejorar sus condiciones de vida y por eso se organiza esta institución yo trabajo allí estoy encargado de la institución es una institución relativamente grande algo más de 1500 millones de dólares unos 130 mil créditos vigentes como les decía tenemos casi 10 mil puntos de tiendas en donde donde atendemos estamos principalmente en las zonas suburbanas y rurales Juan Carlos es que creo que si nos presentamos si hubo una presentación pero vamos a ver ¿por qué no te canjeamos ese tiempo de presentación? por una pregunta vale, vale una pregunta ¿habrá alguna pregunta alguien que quiera comentar sobre este ejercicio antes de que cerremos? Alex yo sé que tienes una pregunta tenemos una pregunta atrás una pregunta atrás que no veo perdón adelante por favor creo que es Michael Richard Michael Richard por favor no tenemos dos Roberto si pregunta la pregunta si lo puedes traducir en español claro, claro adelante thank you thank you very much indeed for a fantastic discussion I want I suppose to perhaps reformulate something rather than ask a direct question it seems to me that one of the things that you're saying about fintechs is that they want to provide solutions we hear a lot about solutions in our world but it sounds to me as if what you're actually asking the fintechs to do is to provide you with the tools which will enable the rural communities with your help to build the things that they need and I want to I suppose to use a term like a prosthesis instead of a tool now if you have an artificial hand it's a very complicated thing but the test of a successful artificial hand is that it just does what you want it to do and I think the challenge that I guess I would like to make to the assembled talent here today is can you build something which is as useful in a rural community as an artificial hand is to a person who has lost their hand very good I think with that comment we can discuss outside because Frank is looking at us with some mean eyes we don't want to have trouble so they won't invite us next year so Roberto tienes algún otro anuncio para todos la sorpresa algo de una sorpresa just for closing thanks so much for this wonderful panelist if we can applaud thanks for taking the time and Isabel has brought from Mexico for all of you some products that come from the communities in which Amux is working right so they are all sustainable products with a heart put into them and unfortunately we only have around 60 products I think so if you see a card under your seat then you have the right to take one of the products and Antonio at the back also from People's Clearinghouse and Amux will be happy to exchange it for whatever product please don't fight don't fight don't get it yet don't get it yet stay seated please until we finish up this session stay seated for the moment please let's give them a big round of applause muchas gracias